Rubén, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Janita? Buenas tardes, saludo a todos, a tu audiencia. Bueno, muchas gracias Rubén. ¿Qué pasó en la mañana de hoy? ¿Tenés conocimiento de este conflicto que se ha generado? ¿Los jugadores no entrenaron en la mañana de hoy? En el día de anoche, en la Comisión Directiva, el presidente del club, el ingeniero Fragil Cornejo, se comprometió a hablar hoy con los jugadores a las 10 de la mañana, así que se personó junto con el doctor Pablo Zinke y el doctor Juan Bravo, hablar con los jugadores y los referentes plantel con respecto al reclamo del sueldo del mes anterior. Así que terminada la reunión, los jugadores decidieron no entrenar, así que se retiraron su respectivo domicilio, el cual ahora en este momento los jugadores fueron citados nuevamente a las 16 horas para que se presenten en el club, para realizar el trabajo en esta tarde, lo que nos hicieron esta mañana. La idea es no perder el día de trabajo, digamos. Y la idea es, justamente como bien lo está expresando, no perder el día de trabajo, así que fueron citados nuevamente a las 16 horas en el club, para que entrenen, justamente para realizar las tareas que nos realizaron esta mañana. De todo modo, el presidente del club, el ingeniero Fragil Cornejo, le expresó claramente el motivo del retraso de Nueva Mere, justamente, bueno, un poco también, ellos saben bien que los principales causales de este problema son los jugadores, porque lamentablemente no llegamos a esta función, perdón, a este clima realmente, porque las reclamaciones no son las mismas que uno creía que iba a ser. Así que, pero tampoco estamos hablando de hoy en fecha 17, estamos hablando de retraso importante, así que le dijimos que el presidente del club le dijo que se va a pagar el día lunes, después del partido que tenemos que tomar de junio. Sin entrar en detalles, porque obviamente eso incumbe al grupo de jugadores y a los dirigentes. ¿Qué posibilidad de solución hay del tema en la tarde de hoy, digamos? ¿Cómo lo viste? O por lo menos que te comentaron acerca de qué recepción tuvo. Yo hablé con el presidente del club y con las demás personas que estuvieron en la reunión y bueno, los jugadores realmente, en teoría, votaron por no entrenar en el turno de mañana y viendo qué posibilidades hay para ahora las tardes. Por ahí se había también tumores de algún grupo de jugadores que decían que, bueno, la necesidad básica de entrenar porque tiene un partido importante el día domingo. De todo modo, vamos a esperar que pasen las horas para ver realmente qué decisión va a tomar porque realmente todavía el club no está en falta porque realmente es algo lógico por la fecha que estamos que siempre haya un retraso un par de días. O en el turno de mañana siempre pagó en tiempo y forma. El día del primer mes, realmente, que igual se va a demorar unos días, pero tampoco da la situación para que lo entrenen. Así que yo creo que ellos saben que tal vez falta, ¿no? ¿Qué pasaría si algún jugador esta tarde sigue con la idea esta de no entrenar y no se presenta a las 4 de la tarde? Y si no se presenta a las 4 de la tarde, seguramente a las 4 de la tarde, lo que habría que ver si entrenan o no. Yo tengo entendido que seguramente ellos van a estar. Así que primero vamos a esperar hasta las 4 de la tarde para ver realmente qué decisión se va a tomar porque realmente vuelvo al reiterar. O sea, el club todavía no está en falta con respecto al suelo anterior. O sea que estamos todavía en tiempo y forma como para poder, por lo menos, pedir a los jugadores que se han pedido. Así que traremos hasta la última hora para ver qué decisión se toma respecto. Ayer se dio a conocer oficialmente que el 23 de junio va a ser el día de la asamblea en la cual se va a reelegir autoridades en juventud. ¿Usted considera que este conflicto que ha estallado hoy tiene algo que ver con la política interna que de acá hasta el 23 evidentemente va a comenzar a tomar forma o lo toma de una manera aislada? Lamentablemente ya he escuchado algunas versiones de un grupo de jugadores en el cual se hablaba del tema de las elecciones diciendo recientemente que la plata va a aparecer justamente porque están en las elecciones. Esto realmente no es así porque calle de elección no es un tema que para nosotros es irrelevante. Nosotros hemos tratado de cumplir las obligaciones del club mes a mes y los jugadores lo saben bien, pero el presidente del club con esto lo dijo bien clarito. Si no cobren el día de hoy, no significa que no se va a pagar. El club va a pagar las obligaciones porque hay contratos de por medio, pero sí o sí, sea hoy, mañana, el mes que viene, lo tienen que pagar. Y eso los jugadores lo saben. O sea, es un tema puntual de mera presión de querer cobrar justamente todo el día hoy o mañana. Bueno, entonces, lo que sí tenemos realmente que está de acuerdo, realmente que la causa del interés juicio que están ocasionando los jugadores en este momento es no entrenar. Por eso mismo se los cito para esta tarde. Y bueno, y así sucede a mí, entonces se los citará mañana y tarde de todo el día para que cumplan las funciones que deban asumir.